bien como verán queda encendida la luz de encendido uno lo presiona por más que lo presionan por muchos segundos no hace nada el procedimiento es fácil lo único que tendremos que hacer es desarmar la computadora como le dije el vídeo es sencillo lo único que tenemos que hacer es quitar todos los los tornillos que están en la parte de abajo de la computadora como se ve en el vídeo una vez que quitamos los los ocho tornillos aproximadamente creo que tiene lo que lo que haremos es la parte del teclado tiene una tiene como unos unas trabitas lo único tenemos que hacer con alguna punto algún cuchillo algo es hacer palanca cuidadosamente obviamente e ir levantando de a poquito y sin querer se me salió una tecla pero como esto viene toda presión lo colocó presiona más al quitar el teclado nos encontraremos con más tornillos así como se veré cuesta un poco pero hay que tener cuidado porque encima de la parte de abajo de lo es el teclado es todo de aluminio material muy muy frágil como como verán me está está costando un poco sacarlo una vez que levantan una parte automáticamente la otra se va a ir levantando de a poco lo único que cuesta es una parte de arriba donde están lo que son los f1 o f2 lo que están en esa parte la parte de abajo va encastrado nada más bien hecho lo quité lo único que tendremos que hacer es quitar el flex tenemos una ranura negra donde tenemos tipo una traba que es para que no se desenganche lo que haremos es destrabar también cuidadosamente con la misma mano la uña o con algún elemento cortopunzante un cuchillo lo que sea bien ahí lo quité de paso le pegamos una un poco de limpiada está sucio bien lo que haremos es quitar todos los tornillos tiene seis tornillos la verdad que no 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 sabría decirle por qué por qué pasa esto la verdad que es un poco engorroso estar desarmando toda la computadora pero bueno yo solamente les quiero compartir lo que vi en internet y para la gente que está suscrita al canal y lo que no bueno obviamente para para enseñarla nada más pero la verdad que es medio medio complicado porque hay que desarmar todo hay que sacar los tornillos de abajo arriba el teclado es todo un tema bien como verán tengo lo que es una tipo punta que lo fabrique con un con el cabo de lo que sería un cepillo de diente lo único que hice es la parte de la punta lo aplané como para para que meterlo entre las dos partes e ir haciendo palanca esto es para no meter un cuchillo nada que dañe lo que la parte interna de lo que es la computadora cuesta un poco pero hay que tener paciencia hay que tener mucho cuidado no porque ni bien lo abrimos tenemos todo todo la plaqueta ahí al borde de la apertura de la computadora una que abre una parte empieza a abrir toda la toda la vuelta está automáticamente con ayuda un poco de fuerza lo vamos a extravanta me olvidé de todos estos dos tornillos también hay que quitar esos dos tornillos nada más tenga mucho cuidado son varios tornillos dos cuatro seis ocho tornillos son la parte externa por así decirlo estos dos tornillos que estoy sacando ahora son más un poco más largos que los que los otros seis bien ahí quitamos la parte de abajo y nos encontramos con toda la parte interna de la computadora bien como verán esta es la batería toda esta parte de la batería bueno acá les muestro también porque ahí esa es la parte de los botones que quedan encendidos lo único que tendremos que hacer es quitar un poco lo que es la fichita de conexión de la batería una vez que quitamos no es necesario ni sacar todo como verán automáticamente ya se apaga la luz lo dejamos unos segundos un tiempito el tema es o sea desconectar desconectar la carga que sería la batería desconectarlo y lo que haremos es volverlo a conectar o sea no estaba ni desconectado es arrimar un poco más la fichita para conectarlo a la plaqueta nada más como verán el procedimiento como le dije anteriormente es no es complicado lo único más complicado es estar quitando todos los tornillos que es un poco medio complicado la verdad que no sabría decirlo le repito no sabría decir ni por qué es este motivo la verdad que no busqué información ni nada la verdad que pero bueno lo que voy a hacer es armarlo provisoriamente para para luego encenderlo y mostrarlo que es eso nada más bien tienen un par de trabajo también pero al poner uno ya automáticamente los empiezan a encastrar todas las trabas bien ahora lo que voy a hacer es poner otra vez las trabitas perdón la el teclado eso también tenga mucho cuidado ya que el flex es muy muy rígido muy delicado sigo sacando mugre como verán que teclado no tiene mugre estoy cepillando un poco para sacar bien la mugre, tierra, todo lo que que entra en esas partes muy chiquitas donde apenas entra el cepillo de dientes lo limpio con un cepillo de dientes bueno, ahora lo que voy a hacer es encastrar el flex en la plaqueta es un poquito complicado pero con paciencia entra sin problema no se olvide de trabar nada más porque tiene una trabita tipo una reglita por así decirlo negra que una vez que ingresa el flex con esa trabita negra lo que hace es trabarlo para que no sea fácil salir bueno acá la que voy a encender como verán ya automáticamente desde la computadora aprende sin problema espero que les haya gustado gente si quieren suscribir no 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 no